de todos ustedes, de todos los subsistemas, en este bonito sanón, sacramento, por la batalla de sacramento que nos acompaña aquí el mural a un lado. Cedo el gusto de la voz a la maestra de ceremonias de esta sergencia que hemos llamado de lujo por todos los que estamos hoy aquí. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a la tercera reunión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de Chihuahua. La CPEM Chihuahua se estableció hace treinta y un años con la misión de ser una instancia permanente de concertación entre los subsistemas que ofrece la educación media superior en la entidad, con el propósito de obtener directamente de los responsables de las recomendaciones y propuestas para el fortalecimiento y desarrollo de la calidad educativa, así como su corresponsabilidad en la solución de problemas. Reciban un cordial saludo de nuestra gobernadora, la maestra María María Ojeda Campos, gobernadora del Estado de Chihuahua. Para la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, es un verdadero honor contar con la presencia de nuestro estimado subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, sea bienvenido doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz. Gracias por presidir la sesión de este día. Asimismo, nos honra con su presencia el secretario de Educación y Deporte y presidente honorario de la CEPENSE, el licenciado Javier González Moken. Saludamos con gusto al doctor Miguel Ángel Valdés García, subsecretario de Educación Media Superior y Superior y presidente ejecutivo, quien siempre tiene agenda disponible para las sesiones de esta comisión. Damos la bienvenida a la licenciada Gloria Yanet Muñiz Villalba, encargada del Departamento de Enlace Educativo y Secretaria Técnica de la CEPENSE. Indudablemente, hoy tenemos invitados de lujo. También nos acompaña en esta tercera reunión el licenciado Miguel Guadalupe Mechaca Sáenz, de la Oficina de Enlace Educativo Federal. Saludamos al maestro Adán Martínez Hernández, director de proyectos estratégicos de la CEPENSE. Saludamos con agrado a la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto, directora general de bachillerato. Está con nosotros la maestra Silvia Aguilar Martínez, coordinadora sectorial de fortaleza. Así como invitados especiales. Iniciamos por este lado, por favor. Saludamos con agrado a la maestra Silvia Aguilar Martínez, director de Chihuahua. Nuevamente, Mario Villamontes Salivas, supervisor de Chihuahua. Buenos días, Elia García Ramos, prefecto de Chihuahua. Buenos días, Guillermo Benfomo, director académico del Instituto de la CEPENSE. Buenas tardes, director académico del Instituto de la Comisión de la CEPENSE. Buenos días, doctor Rodríguez, director general del Espacio. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Ricardo García Pagana, director general del Instituto de la CEPENSE. Muy buenos días, Alejandro Ponce, responsable de la CEPENSE. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Alejandro Ponce, auxiliar en la desplaneación y cargada en la vinculación de los CECAM. Buenos días, Lourdes Molina, auxiliar técnico académico de los CECAM. Agradecemos la presentación de los miembros de la CEPENSE. Solicitamos a la licenciada Gloria Muñiz Villalba, secretaria técnica de la CEPENSE. Tome la palabra. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes este día, como bien lo dijo nuestro señor subsecretario de Lujo. Solamente tomo la palabra para dar el bolo legal de esta sesión y la cedo para las personas que deben de dar sus mensajes. Bienvenidos sean todos. Para dar continuidad a nuestro evento, me permito solicitar, haga uso de la palabra, el secretario de Educación y Deporte, licenciado Javier González Móquen, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, muy buenos días 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 a todos. Gracias a todos. Gracias, muy buenos días 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 a todos. Gracias, maestro. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, señor secretario González Móquen. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. de nuestro secretario Arroyo. Continuamos con nuestra sesión ordinaria para lo cual cedemos el espacio para hacer uso de la voz a la secretaria técnica de la CPE, licenciada Gloria Moindis Villalba. Muchísimas gracias secretario, subsecretario, muchas gracias. Es un honor tenernos en esta reunión de tercera reunión ordinaria de la CPE. Vamos a mostrar el orden del día. Por favor. El orden del día es pase de lista, como ustedes pueden observar, pues ya tenemos el turón legal. Agradecemos también la presencia del director de LGV y CEDAR que se están incorporando a la mesa. Muchas gracias también por estar con nosotros. Y estrategia de alquiler con todos a la prepa. Es el primer punto, las líneas de acción que hemos llevado a cabo. El segundo punto del orden del día es el movimiento nacional por la alfabetización y educación. Los comités registrados y las acciones realizadas por los comités. Y tenemos esa tercera parte de lo que es, le pusimos capacitación porque realmente es realmente una presentación, pero para nosotros es una capacitación, señor subsecretario, porque cada uno de sus comentarios nos va a ayudar a fortalecer cada uno de sus sistemas. Es la participación directa del doctor Pablo Arroyo. Y ese es nuestro orden del día, el cual lo ponemos a su consideración. Y si es aceptado, pues entonces manifestarlo de la manera acostumbrada. Muy bien. procedemos entonces con nuestro orden del día. Y aquí yo cedo la palabra a nuestro señor subsecretario, el doctor Miguel Ángel Valdés, para que nos platique toda esta estrategia que hemos llevado a cabo desde el mes de noviembre y que ahorita ya estamos en etapa de julio, que es muy importante este mes para la media superior. Muchas gracias, maestra Gloria. Con su permiso, señor secretario. Señor Javier González Móquez, señor subsecretario. Doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz. Antes de iniciar con la exposición, que va a ser muy breve, yo quisiera, pues en nombre de la educación media superior del estado de Chihuahua, felicitar a los tres subsistemas que en este mes han sido sede nacional de eventos de los subsistemas. Mañana sale un artículo publicado por un servidor, le puse un título un poco rimbombante, pero estaba muy emocionado de que lo escribí. Le puse Chihuahua, la meca de la media superior en México. Y me refiero a las tres reuniones, tuvimos el señor subsecretario, la primera hace tres semanas, muy exitosa, porque fue el jacatón 2022, el concurso nacional de creatividad y la reunión nacional de directores del CECITECH, a cargo del maestro Ricardo García Parra, para quien pide un aplauso, porque fue una reunión muy, pero muy exitosa. Y la semana pasada, con la presencia aquí en Palacio de Gobierno, del secretario Javier González Móquez, tuvimos pues la reunión nacional de los directores del CONALEP, donde estuvo desde luego el profesor José Alfredo Chávez, que ahorita nos va a acompañar, he estado en contacto con él, pero también a la subdirectora académica, que le haga portavoz a todo el subsistema de este gran evento que tuvimos aquí también en Palacio, y le damos un aplauso al CONALEP de Chihuahua, por esta gran reunión. Y bueno, ayer, como bien lo dijo nuestro señor secretario, cerramos con broche de oro, con la presencia de nuestra querida gobernadora, la maestra Amaro Campos, con el evento magnífico, donde todos, ahí sí no les platico nada, fuimos testigos ayer de la dirección general de bachillerato, de los COVAC en todo el estado, y le agradecemos muchísimo al licenciado Marco Licón Barraza, el gran evento, y le reconocemos a él y a todo su equipo el trabajo. Muchas felicidades, Marco, con los eventos que tuvimos el día de hoy. Y bueno, como esto es una CPM de lujo, pero acotada, no la vamos a hacer las 16 horas acostumbradas cuando nos reunimos, en las discusiones, por respeto a la agenda del señor secretario, del señor subsecretario, quisimos escoger la práctica más exitosa para presentársela a nuestras autoridades federales, y a todos ustedes para que conozcan los resultados finales de esto que llamamos, da el brinco todos a la prepa. Nos va a ayudar la maestra Gloria, lo va a pedir que ella escriba las filminas. Yo nada más quiero platicarle un poco al señor subsecretario de su equipo, que en Chihuahua, la CPM se viene funcionando con sus retos y todo, pero de manera tan colegiada, que ya logramos desde hace varios años un sobreexamen para los 13 subsistemas, una sola fecha, una sola página de inscripción, uno solo resultado, y ahora todo con la tecnología, con un QR, los muchachos se pueden inscribir, se pudieron inscribir, y desde luego van a recibir sus resultados. Pero esto, al final del día, lo que nos provocó, y ahorita Gloria lo va a desglosar en cifras, es que traemos, señor secretario y subsecretario, un 11% más de inscripción, de cobertura, de presentación, con respecto a los dos años pasados. Estamos por arriba, incluso del año antes de la pandemia. Es toda una estrategia que los 14 directores generales que están aquí, se han sometido al orden. A veces traíamos ahí un poco de competencia por jalar más alumnos, un poco de envidias, un poco ahí de... Y gracias a esto, hemos todos salido ganando. Así que, señores directores generales, ha sido todo un éxito. Ahora, la página que el secretario Gabriel González Mópez, desde el principio, no dudó en apoyarla, porque realmente es toda una plataforma que lleva todo un respaldo para aguantar los 40 mil solicitudes que se tienen. Pero hoy les mostraremos a todos ustedes los resultados de esta estrategia en Chihuahua, que le hayamos llamado, da el brinco, todos a la prepa. Que no se nos queda ningún muchacho sin un lugar en la preparatoria y sin el mecanismo de poder acceder. Gloria, por favor. Muy bien, pues, comentarles que es tanto el impacto de da el brinco, todos a la prepa, que si ustedes boblean, si ustedes entran a cualquier navegador, ponen da el brinco y sale nuestra página. ¿Sí? Ya entonces estamos posicionados, diríamos, en las redes, ¿no? Bueno, pues aquí, como ustedes pueden observar, esta es la convocatoria para el Inglés de Educación Medial Superior, que se hizo rueda de prensa para lanzarla en el mes de febrero. En esta convocatoria, en base a todos los acuerdos de las reuniones de CPEM, tuvimos la oportunidad de registrar, el registro único en línea estuvo de parte del sistema de información educativa, como vio la comentaba que nuestro secretario, fue todo de manera digital, de tal forma que nos ahorramos, señor secretario, las filas en los planteles, la pérdida de tiempo de los padres de familia, todo este proceso logístico que hacían los sistemas de dos, tres semanas, en las que tenían gente específicamente para atender este tema. Entonces, pues, sí, la pandemia nos obligó a innovar y eso fue uno de los detalles de dar el brinco, todos a la prepa, específicamente con el QR y el registro único en línea. Tenemos también identificación de los tipos de aspirantes y les damos oportunidad a todos estos cuatro tipos de aspirantes que detectamos, también trabajando con las personas del CHEM, que también es importante, también los que tienen extra edad, también se les da opción para que puedan ellos cursar. El examen público, perdón, ya los acuerdos en sí, fueron a ser el 24 de junio, el examen único con el instrumento que nos proporciona la COSFAC, maestra Silvia, estamos trabajando muy de la mano con la maestra Delia Tobar, que es la que nos proporciona todos estos materiales. Estamos, ahorita, como también lo comentaba el subsecretario, todos los sistemas utilizan este instrumento de evaluación, el cual nos permite identificar cómo están los jóvenes de tercero o de secundaria, tomar acciones también con esos materiales propedéuticos que nos permite también que nos comparte la COSFAC y pues también tomar líneas de acción ya en base a estos resultados. Con el post-test también seguimos trabajando con ustedes, con la COSFAC, y bueno, eso nos ha permitido tener una retroalimentación también a nivel básico, que creo que es una de las cuestiones fundamentales de evaluar a todos los jóvenes de tercero y secundaria con el mismo instrumento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Chihuahua en base a el instrumento que nos permiten ustedes cada año y que ya no tiene costo, porque era otra de las situaciones que antes usábamos nosotros en otras instancias y que les costaba a los sistemas. Entonces, hemos, ahora sí que es un ganar-ganar. Hemos estado con un ganar-ganar y estamos también muy, muy contentos porque muchos de nuestros líderes académicos participan también en la construcción de los reactivos y los materiales. Entonces, aquí a los sub-sistemas les hemos solicitado, de hecho, para el propio de óptico, varios sub-sistemas están participando por un grupo de docentes. Entonces, pues ese es el ganar-ganar para nosotros y esta vinculación está directa con ustedes. Adelante, por favor. Tenemos ahorita, como lo comenté, el viernes 24 de junio fue el examen de admisión, siguiendo todos los protocolos de sanidad, con el COVID, pues no se ha ido, como ustedes saben, estamos ahorita también pasando por otro, por otra etapa de algo álgida, pero con todos los protocolos de sanidad que estamos aplicando a través del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad y Educación Media Superior, que eso sería otro de los avances que no lo tenemos aquí, doctor, pero lo platiqué ahí, pero tenemos un Comité Estatal de Protocolos y es el que nos brinda todas estas líneas para trabajar estos exámenes. Entonces, el 24 de junio fue el examen, la publicación de resultados es el 18 de julio, aquí estaríamos todos esperando ya esta publicación en sus páginas, tendríamos también nosotros la oportunidad y hecho un acuerdo de CPEMS que nos permitan los sistemas, los listados de los jóvenes que no se quedan en la primera opción, entonces en ese momento nosotros como CPEMS podemos brindarles a todos estos jóvenes la segunda o la tercera opción en los sistemas donde haya espacios disponibles. Esas son otras de las acciones que tenemos muy, muy concretas en CPEMS, que nadie se quede sin el lugar en la educación media superior en Chihuahua. Entonces, ahorita vamos a mostrar algunas cifras y rápidamente nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí está, es una parte del registro del CIE, aquí concluimos este registro, tenemos 69 mil 930 espacios, tenemos 69 mil 930 espacios en la educación media superior, es la capacidad instalada que todos los sistemas nos brindan cada ciclo ecolar, ustedes nos dicen, si tenemos oportunidad de manejar tantos grupos, entonces esos son los espacios disponibles, disculpen, tenemos también que en este registro fueron 48 mil 261 jóvenes que se registraron a través del CIE, pero también algo importante y que fue una segunda etapa en la que tuvimos la oportunidad de trabajar con cada uno de ustedes, es verificar cuántos registros se hicieron fuera del sistema de información educativa. Esos 4 mil 877 que fueron fuera, que son extra, extra el registro, o sea, la cuestión de identificar y la apertura de cada uno de ustedes para atender a estos jóvenes que estuvieron a tocar la puerta en cada uno de sus plásteres. Entonces era importante para nosotros también que se mostrara esto que ustedes estuvieron atendiendo, de tal forma que 53 mil 138 jóvenes se registraron en todo el estado, ¿sí? Viendo también la situación de que muchos no tienen conectividad y darles oportunidad de que lleguen a las puertas de las escuelas, ¿sí? Entonces aquí no cerramos el CIE y cerramos las puertas, dijimos, ya, ni uno más, no, aquí les dimos esa oportunidad. Adelante, por favor. En Chihuahua, señores autoridades, tenemos planteles de altísima demanda. Aquí estamos viendo que en el municipio de Chihuahua, los subsistemas que tienen planteles de alta demanda, Escobar, Sesitech, Conalep y Dejeti. De tal forma que la capacidad instalada en el municipio en capacidad pública son 13 mil 463 espacios y la privada 3 mil 187. Tenemos 16 mil 650 espacios en estos 13 subsistemas y en el registro en el CIE fueron 12 mil 789 jóvenes. La capacidad de atención 4 mil 51. Entonces, es decir, en el municipio de Chihuahua no tenemos problema de capacidad. Lo que sí tenemos, porque aquí la estimación de egreso secundaria, que sería nuestra demanda potencial, serían alumnos que están inscritos en tercero y secundaria en el ciclo escolar 21-22 y que pensaríamos que van a terminar el ciclo escolar, pensaríamos, pero muchos, algunos de ellos se van a quedar en ese nivel por cuestiones obviamente académicas y otras tanto personales o económicas, no sabemos cuál sería el factor fundamental. Sin embargo, esta transición que es tan importante de un nivel a otro, en el municipio de Chihuahua estaría totalmente atendido. Adelante, por favor. Aquí sí tenemos en los planteles de municipio de Juárez una situación que ha permeado un poquito más fuerte en la problemática de la capacidad instalada pública. Señor subsecretario, aquí estamos en el municipio de Juárez, los subsistemas que tienen altísima demanda en estos planteles, como ustedes pueden observar, hay algunos planteles en el caso, bueno, tenemos a Citech, Cobach, Conalert y Dejeti. En el caso de Cobach, doctor, hay una situación muy fuerte en el plantel 9, donde la capacidad instalada son mil y llegan dos mil doscientos ochenta y cuatro jóvenes a este plantel. Entonces, estos son de altísima demanda, podríamos tener otro plantel seguido y darles oportunidad a estos jóvenes. Así también está el Conalert 3, que también tiene una, bueno, aquí más bien tuvieron la oportunidad de ellos atender un poquito más, pero también es de alta demanda. De la Dejeti también tenemos el plantel, el CRETI 128, que tiene mil doscientos espacios de capacidad instalada y que llegan dos mil ciento trece jovencitos. Ahí también es mucha la demanda y son jovencitos que ya nosotros tenemos que reubicar desde su segunda o tercera opción. De tal forma que la capacidad instalada en el municipio de Juárez es diez mil ochocientos sesenta y cuatro en esos planteles de alta demanda. Y los registros totales en estos, en esos planteles específicamente fueron quince mil novecientos sesenta y siete. Sin capacidad para su atención tendríamos más de cinco mil jóvenes. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante la capacidad instalada en el municipio, la pública son dieciséis mil ochocientos veintiuno, la privada nueve mil setecientos trece. Aunque todos sabemos que con la pandemia ha bajado mucho, pues, ahora sí que la elección de una, de un espacio privado, por la cuestión de económica, ¿no? Hubo mucha situación también, y va, ha ido bajando, estos son los históricos. También tenemos un compendio estadístico donde nos muestra esta situación. En el municipio, entonces, de Juárez, habría veintiséis mil quinientos treinta y cuatro espacios disponibles en las dos modalidades. Tenemos veinte mil novecientos sesenta y nueve registros en el CIE, y nuestra estimación de egreso de secundaria, nuestra demanda potencial, serían veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco. Fríamente, perdón, insisto en la garganta, perdón, pero acabo de pasar el COVID, no, no es COVID, lo acabo de pasar. Ya sé, porque ahorita dicen, cualquier dolorcito de garganta, cualquier situación es COVID, no, bueno, ya lo pasé. Bendito Dios. Entonces, bueno, la problemática es el resultado de restar la capacidad instalada pública, viendo los registros en el CIE. Necesidad de espacios públicos, y aquí lo hacemos, este, pues, fuerte, verdad, tres mil cuatrocientos diecinueve espacios públicos. Aquí también hay algunas situaciones que ya los mismos directores generales de algunos subsistemas han manifestado, doctor, y la gran noticia que nos dieron en esta reunión con el doctor Enrique Kuh, del cuarto, que ya lo comentó el señor secretario, pero la verdad es que si necesitamos, hay un poquito más de apoyo. Ahorita alguno de los directores generales querrá tomar la palabra en ese sentido, y también, pues, a lo mejor decir algunas estrategias que hicieron para poder absorber un poquito más a estos jóvenes. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, estamos aquí en la última diapositiva en este tema, que es el resumen del sistema de información educativa, lo que es el CIE, que es la transición del nivel básico al nivel superior. En el ciclo escolar, 2021-2022, se registraron 42 mil 898 en el CIE. Fue nuestro primer año en el que nosotros lanzamos el CIE como el único registro en línea que podían utilizar. Obviamente, también nos atendimos de manera externa, pero fueron 42 mil 898. El gran logro de este ciclo escolar, de todas las estrategias, de todas las líneas de acción que ustedes hicieron, tan puntual, tan puntual como de ir a tocar en ocasiones las puertas de los, de la familia para invitarlos, enamorarlos de cada uno de sus planteles, de cada uno de sus sistemas, tuvimos el gran logro de tener 53 mil 138 registros. Es decir, una diferencia de 10 mil 240 aspirantes. En la modalidad de registrados en el CIE, más los externos, al final de cuentas, tuvimos ese gran aumento. Entonces, yo pedí aquí otra vez un aplauso para todos ustedes con todo, con todos los esfuerzos que hicieron la verdad. Y el apoyo que nos brindan a la satisfacción a través de la Secretaría de Medio Superior para poder brindar estos, pues estos números tan favorables y tan importante que es esta parte de la transición del nivel básico al nivel superior. Adelante, por favor. Bueno, pues eso sería todo, doctor, queridas autoridades, en cuanto a este tema. Ayer nos preguntaba a la prensa que ellos todavía no conocen el dato de los faltantes en cuadro, pero ya sospecha que cómo le vamos a hacer. Y les dije yo, bueno, es la técnica del 8, eso de que oficialmente caben 5, pero extraoficialmente 13 atrás, 14 adelante. Les dije, pues vamos a tener, ustedes saben que hacer estrategias en los subsistemas de abrir un poco más el número clausus, como decimos, el umbral de resistencia de los grupos, pero no se nos va a quedar nadie sin un lugar. Le he dicho yo al señor secretario que no se nos va a quedar ningún chihuahuense, sin estudiar la media. Desde luego, las escuelas particulares hay mucha sensibilidad. Si hay necesidad de acudir a que nos bequen a un porcentaje, desde luego también lo haremos, pero empezaremos por el subsistema público, obviamente, ¿no? Bueno, pues redondear nada más esto de decirles que estamos, lo que dijo Gloria, muy agradecidos por la participación de todos. Vamos a esperar. Nosotros del mejorero recibimos las cifras. Ya no tenemos más estudiantes de prepa en Chihuahua. El bono demográfico viene desapretando. Tenemos ya la prohibición a los siete siguientes años que ya vamos a tener menor matrícula. Ya nunca va a ir en Chihuahua en aumento la matrícula de educación media superior. Pero todavía la presión sobre algunas regiones y sobre algunos subsistemas, pues va a permear. Yo creo que la estrategia de dar el brinco va a seguir siendo necesaria porque nos ayuda mucho a gestionar el ingreso a la media superior de la base. Me ha instruido el señor secretario que vayamos viendo en la superior hacer algo parecido. Le digo bueno, ahí está la COEPES y ahí sí está un poquito más regnido el tema con los rectores, pero vamos también a buscar este proceso porque es un ejemplo lo que ha hecho hoy la media superior en Chihuahua al medio de la pandemia y con tantas restricciones económicas presupuestarias. Traer todavía, ahorita traer hoy al día 10 mil 240, pues nos da una esperanza que regresaremos a los números que necesitamos. De la siguiente estrategia, pues yo decirle al secretario, subsecretario, al doctor Juan Pablo Arroyo, que nosotros desde que nació la iniciativa a recuerdo de las misiones culturales de más consejos, esta idea de que los muchachos ayudaran a alfabetizar. ¿Se acuerdan? Tuvimos la CEPES, invitamos al director estatal de lucha, a Mario Cabalera, Lino, estuvo aquí con nosotros y esto es lo que les vamos a presentar, señor subsecretario, señor secretario, ¿cómo vamos? En esa iniciativa que nosotros, lo que usted decía ayer, la vemos formativa al cien por ciento, no tenemos ningún problema con ello, simple y sencillamente la vamos instrumentando, vamos aprendiendo sobre el camino un poquito y estamos haciendo como una bitácora que compartiremos con ustedes, de qué vemos que se podría como alentar, en general como que el sentimiento que yo he captado de la estrategia es muy buena, es muy formativa, es un valor que debemos inculcar en los muchachos, esto de la solidaridad, de la ciudadanía, de la preocupación por el que va más atrás y yo creo que es nada más como cuerpearlos un poquito más en ese movimiento, en los muchachos, estrategia es un poquito más de acompañamiento, de que se sientan como en grupo, no como misioneros aislados, sino como una comunidad que educa, pero la verdad es que nosotros levantamos siempre la mano para esta estrategia con los catorce subdirectorios, se votó el acuerdo, ya nos entramos y vamos a avanzar y es lo que nos van a presentar aún. Muy bien, adelante por favor. Bueno, pues en la pantalla ustedes pueden ver el compendio nacional, ahí está su firma, el subsecretario, está el convenio de colaboración que celebra la Secretaría de Educación Pública en los objetivos de la CEP y el doctor representado por Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, asistido por, y están los directores de los subsistemas, Rafael Sánchez Andrade, de la VEGETI, está también Mayagualupea Falcón Navas, la Secretaría General de... Bueno, en fin, están todos ahí representados, adelante por favor. Están aquí sus firmas, que es la base para que nosotros trabajáramos a nivel estatal, adelante por favor. Y este es nuestro convenio estatal. Es un acta de sesión de instalación de la coordinación estatal de responsabilidad social en colaboración al movimiento nacional por la alfabetización y la educación del estado de Chihuahua. Aquí estamos, es este convenio estatal donde cada uno de los subsistemas está comprometido con este proyecto estratégico que ustedes nos han brindado y que la verdad también les permite a los jóvenes, como bien lo comenta el doctor Valdez, tener esta responsabilidad social, ser empáticos con los que menos tienen y con los que pueden ellos ayudar. Cada uno de los subsistemas brindaron algunos comentarios, no todos los subsistemas pueden trabajar de la misma manera, definitivamente. Hay estructuras muy pequeñas en algunos subsistemas, de tal forma que ellos, de todas formas, hicieron sus modelos y estuvieron representados. De tal forma que tenemos estos números, por favor, la siguiente. Bueno, aquí están capacitándose algunos jóvenes en este movimiento. Tenemos hasta el día de hoy 306 comités registrados de los 580 planteles que hay en Educación Media Superior, ya 500, perdón, 306 planteles están registrados. Nosotros hicimos mucho el hincapié que aunque no fueran a participar en este movimiento nacional, en este proyecto específicamente tendrían que registrarse sus planteles para seguir operando los otros proyectos que ustedes tienen en puerta, doctor, y en este trabajo que todavía tenemos que usted nos va a responder. Entonces ya tendríamos avanzados 306 comités. Tenemos 73 comités de locales capacitados en el tema de alfabetización. Tenemos 27 beneficiarios registrados en el SASA, que es el sistema automatizado de seguimiento y acreditación. Y tenemos 16 usuarios que han concluido el nivel. Usuarios que han concluido el nivel es lo más importante porque realmente todos los que ya terminaron en algún nivel de, ya en alfabetización ya están, entonces puede ser poco el número, pero para ellos importantísimo porque van a tener un estilo de vida diferente al tener ya este documento del término de sus niveles. Adelante, por favor. Estamos viendo algunas fotografías donde se están capacitando a los jóvenes de educación media superior, de varios subsistemas, ¿sí? Como lo comento, trabajando de la mano con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos y de la mano también con María Elena Pérez, de la subsecretaría, que la verdad es que nos ha atendido muchísimo. Mi colaboradora, una de mis colaboradoras, está todos los días marcándole y muy atenta siempre, María Elena, le agradecemos muchísimo el apoyo y nos ha, siempre, siempre nos ha apoyado muchísimo. Entonces, esas son algunas fotografías. Adelante, por favor. Bueno, pues ese sería, básicamente, doctor y subsecretario, secretario, todos compañeros, Movimiento Nacional de Alfabetización, por favor. Bueno, ya se me fue el nombre completo. El Movimiento de Alfabetización. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos también complacidos porque generalmente todos los sistemas han estado participando, ¿sí? Estaríamos ya en este tercer tema, que es la capacitación sobre proyectos estratégicos de educación media superior y para este tema tan importante, pues, cedemos la palabra a nuestro invitado del grupo, el doctor Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior. Gracias. Quiero comentar así rápidamente que, sobre el MONAE, estamos en la primera etapa, que es el registro de comités de responsabilidad social en plantel. Y eso nos, este, hace estar satisfechos con esta etapa. El registro de alumnos iba a empezar, de alumnos y alfabetizar, iba a empezar en agosto, por manejar a nivel nacional el proyecto complicado, este, capacitarlos por parte de LINEA y de los institutos estatales de alfabetización, educación para adultos. El complejo no es tan sencillo, pero ya tenemos, ahorita lo han, a ver, 5.960 planteles registrados con su comité de responsabilidad social. Entonces, esperamos que se desate el registro una vez que se capacite a los comités y empiezan a trabajar ya directamente los alumnos y eso será en el inicio del próximo ciclo escolar. O sea, no estamos, por las cifras pequeñas que veíamos ahí, es la razón por la cual estamos en esta etapa. Esperemos que las cifras suban cuando los chicos empiezan a incorporarse el próximo ciclo escolar. Felicidades por el avance. También es un asunto muy claro, que resulta relevante, que el movimiento es voluntario. No reclama ninguna obligación, porque queremos resaltar y subrayar el papel de responsabilidad social, de actitud frente a la vida, frente a los congéneres que están alrededor de nosotros, adultos, jóvenes, que han tenido problemas y están en uno de los problemas graves de la educación en México, que es el resagüe escolar. En alumnos con analfabetismo, perdón, personas con analfabetismo mayores de 15, tenemos 4 millones y medio, más o menos, pero tenemos un resago de 34 millones. Las personas que entraron y se separaron de la educación son 34 millones en todo el país. Y luego hay un grupo de edad que no se cuenta por el INEA, nosotros queremos que se cuente, todas esas personitas que abandonan la escuela en primaria o en secundaria y que no los cuenta el INEA hasta que tienen 15 años. Entonces los pierden entre los 10 y los 15, 5 años que andan. Es ahí donde nuestros jóvenes queremos que localicen, no solo a adultos, sino a jóvenes como ellos, que están en resago o que abandonaron la escuela, para invitarlos a regresar a la escuela, a tener su certificado y recuperar su línea de trayectoria educativa, como debe de ser. Ese es el otro elemento adicional que estamos dándole a partir de esta presencia de la educación en México. Y quiero decir también que el movimiento ha sido ya aceptado, ya las escuelas normales están incorporadas, todas las escuelas normales, están incorporadas varias universidades, está incorporada el Juve como organización nacional. Entonces estamos muy contentos porque esta iniciativa está premiendo. Creo que vamos a tener un gran avance en uno de los problemas claves de la educación. y por eso les agradezco este trabajo que han hecho las EFEMS aquí en Chihuahua. Lo que vamos a hacer ahora en esta parte es la capacitación. Saquen sus padernos por favor para que apunten. Les vamos a hacer una presentación que muestra los avances de los proyectos estratégicos. Uno de los, el centro de los estratégicos es la reforma al marco publicular común. Y ahorita vamos a explicar cómo vamos. Pero lo más importante es que ya estamos en una fase casi final del asunto, de la propuesta. y ahorita lo vamos a explicar en qué vamos. Por favor, la siguiente. Desde el inicio... A ver, creo que tengo aquí yo el aparato. ¿Sí? Ah, sí. Muy bien, yo lo manejo. Este... Desde el inicio, en la subsecretaría definimos seis líneas de política pública. Ustedes han estado enterados de eso. En enero de 2019, planteamos que toda la media superior debía trabajar sobre estas líneas. La primera es cómo alcanzar que los chicos y las chicas que tienen derecho a la educación puedan estar accediendo. Y veo con mucho gusto que en Chihuahua están haciendo la tarea muy bien. que tienen diez mil personas más en demanda, que resulta del trabajo en educación básica, y que ya los recibimos. Eso es excepcional en toda la República, y los felicito. La idea es ubicar por todos los servicios que tenemos disponibles, cómo los jóvenes que tienen derecho a la educación puedan acceder a él. Ese es el primer propósito. La Constitución nos mandata a hacer esta tarea. Y por eso se han buscado muchas estrategias para ser atractiva la educación, para ser incluyente, para integrar a todas las personas que lo requieren. Y por eso todos los proyectos que tenemos como Educación Dual, el Año de Tecnólogo, que implica insertar a jóvenes en la capacitación para el trabajo. y, sobre todo, buscar la atención a personas vulnerables. Uno de los proyectos más importantes es la beca universal de Benito Juárez, que a nivel nacional, desafortunadamente, está bajando los números. Queremos subirlos otra vez. Seguramente fue por la pandemia, pero teníamos ya 5.2 millones de becados. En este ciclo bajó a 4.9. O sea, se nos están yendo un grupo importante. Y el resultado de esta transcripción en toda la República. A estudiantes con discapacidad, estamos dándoles atención especial. Queremos revisar este proyecto. Tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar. Aulas poeta para las personas adultas. Educación indígena, que creemos es fundamental. Esto se puede hacer a través de un proyecto que estamos planteando de integrar los telebachilleratos a las telesecundarias. O sea, si logramos que cada telesecundaria tenga, incluso en la misma instalación, el servicio del bachillerato, es una de las áreas donde perdemos más jóvenes que no tienen opción de seguir estudiando el bachillerato. Si logramos integrarlo en un concepto que he llamado unidad de educación media, por más retirado que esté la familia, las personas que están ligadas a las telesecundarias, podrán tener la continuidad en un telebachillerato. Y hay que mantener los dos servicios, no se trata de fundirlos por las edades, por los servicios, por las condiciones del trabajo. Pero sí, a los jóvenes sí integrarlos en una sola unidad de servicios. Y la inversión que se requiere, tal vez va a ser mucho menor que si abrimos otros servicios que atenderían a estas personas. La segunda línea de política pública, que la habíamos manejado en las líneas como la tercera, pero la hemos pasado como un segundo término. O sea, tenemos dos alumnos y tenemos los docentes. Los docentes son parte importante de la educación. Y en medio superior son fundamentales. Y por eso le hemos dado relevancia y mucha importancia al protagonismo que debe tener el profesor en educación media superior. De tal manera queremos buscar una revaloración de sus personas, de su condición de profesores, que quisiéramos que la sociedad no reconociera a los docentes como los profesionales de mayor importancia en el desarrollo social. Y por ello estamos trabajando en esta redignificación de los profesores. Para ello tenemos que entender que los docentes son el eje del cambio. Y si logramos que el docente realmente promueva el cambio en la educación, va a ser una escuela más atractiva. Cuando estudiamos el fenómeno de abandono, hay muchas razones para el abandono. Muchas razones familiares, económicas, de otra índole. Pero una razón que implica más fuertemente la razón del abandono es que la escuela rechaza, la escuela expulsa. ¿Por qué? Porque no es atractiva, porque los profesores somos muy... Puntos suspensivos. Hay muchas razones. Llega el ingeniero y quiere hacer los ingenieros. Llega el químico y quiere hacer los químicos. En fin, hay que buscar el enlace entre el docente como un pedagogo, como un profesional que tiene que integrar a los jóvenes a la vida educativa. Y eso es uno de los temas que estamos tratando en la revisión del marco curricular. Pero esto también se contrapone con la condición de trabajo. O sea, no nos hacemos guajes de que no hay tema en el nivel de salarios, en la forma de contratación, en la regularización de las estabilidades laborales en todos los subsistemas. Tenemos una diversidad de subsistemas. Coexistimos con 135 sindicatos. O sea, educación básica tiene uno y con las centes. Pero aquí cada subsistema tiene a veces hasta dos o tres sindicatos. Y entonces hay un problemón, hay un tremendo. Ayer lo discutimos con los directores de colegios de bachilleros, cómo enfrentar coordinadamente la relación de trabajo con los sindicatos. porque se convierten en espacios de lucha política, de fortalecimiento de egos personales. No hay dirigentes que tienen hasta 35 años de ser dirigentes y ya nadie lo sigue. Ellos siguen diciendo que son dirigentes y siguen dando problemas a los directores, etc. Entonces, ayer tuvimos una reunión muy importante con todos los directores de colegios de bachilleros. Ya lo tuvimos con los directores de SESITE y lo vamos a tener con todos los subsistemas para establecer claramente la relación entre el sindicato mayoritario representativo legal con el director. Y quedar claro que lo que son sus demandas, porque hay muchas demandas razonables, tenemos que integrar con el esfuerzo de todos el planteamiento de recursos económicos necesarios para poder resolver esto. Y es la línea que la Secretaría ha desarrollado para que la Secretaría de Hacienda al menos conozca en términos laborales lo que se requiere. Se requieren homologaciones, analíticos de plazas, movimientos para basificar. O sea, una gran cantidad de los que se han ocupado mucho en educación básica, pero la media superior, como siempre, nos dan. Entonces, estamos buscando cómo retomar ese tema con la Secretaría de Hacienda. La Maestra Belfina me ha dado las instrucciones de seguir con este proyecto para que realmente la media superior tome presencia en estos temas. La que sigue, por favor. Este es el tema, digamos, eje fundamental. Empezamos en la línea de política pública, decía, la revisión de los contenidos y las formas de enseñanza en educación media superior. Y después de la discusión con miles de docentes de todo el país, hemos reconcebido el tema. Y esta línea de política pública es reconceptualizar y reconstruir una escuela diferente, un plantel diferente. No solo es el plantel que abre las aulas para los niños siempre que salgan y después no saben qué hacer toda la tarde. Y entonces hay una exposición a riesgos, a problemas, a temas familiares, en fin, a muchas complicaciones. Y por ello, esta nueva conceptualización de una escuela abierta y orientadora con el acompañamiento, no solo de la parte sociocognitiva, sino de la parte emocional, la parte de su desarrollo personal, es muy importante. Entonces, empezamos con una revisión del marco curricular y estamos terminando con un replanteamiento de la escuela que integra otros elementos. Y por ello, los comités de responsabilidad social, que ya vimos el reporte, les decía, se han constituido en todo el país 5.960. Y aquí está el movimiento nacional de actualización y de educación como una forma de incluir en el alumno en su formación emocional y de responsabilidad ciudadana. No es clase, no se lo va a calificar, va a ser voluntario. Los que tengan que pagar servicio social lo van a poder hacer con este servicio. Hay varios que lo pueden cubrir. Y ya están alcanzando. En todo el país, ya se constituyeron los comités. Nos faltan pocos. Bueno, aquí faltan como 200, pero hay que impulsarlo. Pero, en todo el país, pensamos que los alumnos se registraron hasta agosto. Pues ya hay casi 6.000 alumnos registrados alfabetizados en toda la República. Pero quisiéramos llegar a ser posible al millón de jóvenes alfabetizados. O sea, que sea una, como dijo el subsecretario Valdés, hay que buscar que los jóvenes se sientan arropados, que la escuela sea un espacio para alfabetizar por las tardes. Que no tengan que ir, porque los padres están muy preocupados de cómo se van a alfabetizar el domo. Y, ¿quiénes no? Busquemos que la propia escuela sea un espacio de trabajo en la alfabetización. Y eso le va a dar un carácter diferente a esta escuela nueva que queremos reconstruir. Y en todo este asunto, el propósito central es educarnos para la paz. Este tipo de actividades nos van a entender que la relación entre los habitantes de una localidad, de una comunidad, de una región, ayuda a vincularnos con sus problemas sociales. Para ello, hemos estado haciendo también otras iniciativas que se van a desatar pronto, que es el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Va a ser otro proyecto en el ámbito de las comités de responsabilidad social. Y, para ello, hemos tenido ya contacto y convenio con Semarnat para estos propósitos. De tal manera, que los propios planteles, con sus comités, tienen que empezar a diseñar por sí mismos proyectos de responsabilidad social. No sólo la alfabetización, el cuidado de la naturaleza, el separar un árbol. Quisiéramos también que buscaran hacer planteles autosustentables, que busquen colaborar y cooperar para tener celdas fotovoltaicas para sustituir el pago de la luz, que es un tema muy complicado. Vamos a buscar un convenio con la CFE para que nos ayude a tener celdas fotovoltaicas en lugar de más cobros de cuentas de luz, que es un problema muy importante. Quisiéramos acreditar escuelas sustentables. O sea, que se garantice que ellos saben el manejo de los desperdicios, manejo del agua, captación de agua de diversas maneras. En fin, son proyectos que el Comité de Responsabilidad Social apenas lo de alfabetización es una semilla. Quisiéramos que tuviera muchos proyectos para el desarrollo, pero las comunidades son creativas, y tal vez algunos alfabeticen, no os cuidan la naturaleza. Tampoco queremos hacer tareas puntuales ni en algún momento el INEA me decía queremos que registren cada quien 100. Es que no, déjenlos, déjenlos libres. Y si son 5, se van a dar cuenta de la importancia que tienen. Pero si son una comunidad completa van a ver la importancia que esto tiene. El otro tema de este nuevo tipo de escuela es la integración de los comités de salud que durante la pandemia los constituimos. Queremos consolidarlos porque el tema de la salud en la formación socioemocional es muy importante. Tenemos que ver el tema de la alimentación, la nutrición, el ejercicio físico, la integración de equipos deportivos, la aplicación de aspectos que tienen que ver con el arte, la cultura. una. Todo esto es salud. Los jóvenes para ser saludables emocionalmente y tranquilos en toda su condición de desarrollo de una etapa muy compleja que es la adolescencia donde están buscando sus personalidades, sus proyectos de futuro, sus novias, novios, etc. es muy importante darles esta estabilidad. Y el hecho de que a los niños o a las niñas se les sacan de la escuela una vez que terminan las clases, los dejamos expuestos a muchos riesgos. Quisiéramos que la escuela fuera un espacio donde ellos se sientan seguros y sientan además el desarrollo de actividades que le puedan ser complemento de su vida. La educación sexual integral es muy importante. respecto a las niñas es más importante todavía. Todo esto queremos construirlo en este nuevo concepto de escuela. La que sigue, por favor. Esto se tiene que hacer bajo una gestión, un gobierno, gestión y gobernanza en todo el sistema educativo. Yo le comentaba al subsecretario que la CPEMS es una instancia que se constituyó hace muchos años. Se hirió el proyecto de los años en algunas entidades se ha perdido importancia, no se han reunido. Aquí en Chihuahua me da gusto que es una instancia viva. Pero la iniciativa que tenemos es buscar que todas las CPEMS tengan un proyecto estratégico que discuta. La subsecretaría les está proponiendo esto que vamos a ver ahora. Que también vean cómo la participación de los docentes en la gobernanza es importante. Se integren grupos colaborativos de participación y todo lo demás. Pero el eje son las CPEMS. Las CPEMS y para ello queremos firmar un convenio que hemos estado recogiendo ideas en todas las CPEMS que hemos tenido y viendo el trabajo de cómo se realiza, conociendo la relación entre las autoridades, el señor secretario, el subsecretario, a veces los directores generales ni los pedan. En algunas entidades vienen el problema es el tremendo porque al director general lo mejor el gobernador. Y entonces él ve con el gobernador las cosas, no ve con el secretario. Entonces ahí hay una descoordinación y realmente no es por otra cosa es buscar una estructura que integre al sistema educativo de manera más coordinada. Que se incorporen los sistemas federales como parte de la dinámica de la educación en el estado porque a veces también los agropecuarios y la hermana y los de GEPIs se van por su cuenta aquí están ya, los queremos sentados y para esto tenemos en la mesa un supervisor de la musicitaria que lo está vigilando con todo el equipo de supervisores. O sea, la idea es integrar un equipo colaborativo de coordinación y esto es gobierno y es gobernante. O sea, integrar esto de tal manera y vamos a seguir el ejemplo que tiene el CIE acá en Chihuahua estamos tratando de integrar un sistema estadístico nacional de educación medio superior que nos ayude a tener datos reales en tiempo real. porque la 911 dan tanto manejo que después nos llega la información como al año o al año y medio. Entonces la idea es que tengamos información cotidiana, regular para que tengamos resultados para poder realizar planeación que es la visión de esta semana. yo lo felicito por la por la el sistema estadístico que aquí tiene me llame la presupuesto secretaria los vamos a copiar los dos estamos intentando hacer uno ya les hemos ofrecido capacitación para integrarlo yo creo que hay que no repetir trabajo hay que ver cómo lo que está haciendo el estado se suma y se integra no hacer dos cosas que nos hagan más chamba sino buscar cómo se integra. finalmente en esta línea de política pues hay dos temas que en la infraestructura educativa eh tenemos un desastre en la infraestructura ayer con los directores de colegios bachineros les pedimos que todos registraran las condiciones físicas de su infraestructura y las necesidades para eh mantenimiento para equipamiento y para regularizar tenemos planteles que ya no pueden ser ocupados en varias partes del país porque el terremoto porque el huracán porque la tormenta por muchas cosas y no hay reparación y la Secretaría de Hacienda nos ha cancelado recursos para estos fines entonces se convierte esto en un aspecto perverso porque los directores buscan cómo y le piden aportación a los padres y luego algunos directores se mandan y son aportaciones que las hacen obligatorias y ya aparecen en la escuela privada ¿no? si no pagas la cuota no entras a la escuela y eso es totalmente anticonstitucional es una falta de derechos y de ética para personas que no tienen condiciones de recursos entonces hay que buscar cómo si se acepten las aportaciones de los padres pero también de otros participantes en la sociedad no solo los padres tienen la posibilidad de aportar los alumnos ingresados que han sido parte del sistema los políticos que siempre andan buscando nuestro voto pues nosotros los hay que buscarlo para que nos den algo una tablet una computadora o si eso puede 50 pues mejor y eso pues les damos ahí los apapachamos y todo lo que ellos quieran pero nosotros queremos levantar esto con muchas iniciativas colaborativas filantrópicas justamente terminando vamos a ver un proyecto los CLAPS que son un ejemplo de colaboración filantrópica aquí en Chihuahua para ver si logramos reconocerlo en otras partes del país entonces la infraestructura requiere financiamiento y el financiamiento es necesario para muchas otras cosas gasto corriente desarrollo de proyectos etcétera entonces en eso queremos que cada CPEMS tenga estas seis líneas de política pública con sus propias condiciones y sus propias estrategias les veo con mucho gusto que han tomado esta iniciativa y están buscando cumplir estas líneas de política pública muchas gracias a la que sigue por favor hasta la fecha después de las reformas que han tenido la educación superior en las que nos transformaron de instituciones de desarrollo tecnológico algunos las preparatorias que eran un proyecto también que estaba en manos de la BGB se ha integrado en el sistema de educación medio superior y en 2008 se integra a través de la reforma integral de la educación medio superior y que tenemos como resultados una educación que buscaba formar para la productividad y la empleabilidad que consecuencias tuvo tuvo una consecuencia muy importante porque al mismo tiempo que se promovía esto de la productividad del empleo se concibió la idea de estimular la educación privada y ¿cómo se estimula? pues nada más no invierto en la educación pública si cierro la inversión en educación pública hay mucha demanda y esto surge en los proyectos emprendedores que con toda responsabilidad hacen empresarios y hacen personas que quieren tener un negocio con la educación eso nos ha llevado a una escuela de mercado o sea a ver quién compite con los alumnos y si le bajamos calidad a la educación pública va a haber más oferta a la educación privada es una cosa insana que es perversa para el desarrollo de los chicos y las chicas de tal manera que quisieran buscar hay escuelas privadas con mucha calidad pero hay muchos proyectos que abren el garage ponen la escuela y a ver cómo venden los certificados hemos encontrado realmente bandidos que han usado el revue para vender certificados eso ya es de periodo absoluto pero queremos estimular también que las escuelas privadas que lo hacen con seguridad que lo hacen con responsabilidad no nos metamos en conflicto con ellas al contrario busquemos la concertación por eso esta propuesta de cambio de la educación superior también se lo estamos proponiendo a ellos para que construyamos escuelas fuertes no solo en el ámbito público sino también en el ámbito privado una de las cuestiones que ha marcado la educación en los últimos años es el concepto del docente y toda la reforma educativa que se aplicó en la época anterior llevó a generar un docente inestable la idea de decir tú vas a ser productivo y vas a ser premiado por tu productividad un concepto totalmente de pensamiento único económico de mercado entonces diseñaron estos exámenes que iban a todo el profesor que entraba se les dejaba la condición de inestabilidad para poder asegurar su continuidad y eso nos ha generado un gran problema porque también a muchos profesores que ya estaban se les metió ese sentimiento y las evaluaciones eran un riesgo les quiero decir que una de las áreas más afectadas por las jubilaciones de profesores que se nos fueron en este periodo fueron en educación y eso nos generó la necesidad de incorporar personas que sin mucho criterio se incorporaban a la enseñanza de tal manera que también en esta escuela de 2008 que se ocupó de la enseñanza por competencias se les olvidó primero la cuestión socioemocional y después la OCD y la OIT se dieron cuenta que los chicos que salían no eran nada estables profesionalmente dijeron las habilidades blandas las soft skills y entonces vamos a educarlos y definieron 12 habilidades la empatía la resiliencia te voy a enseñar te voy a enseñar a ser empatía y te voy a hacer después resiliente para cáncer no te pasa nada entonces son cosas que no se pueden atender como un proceso educativo y es por lo que nosotros le damos mucha importancia o sea no queremos descuidar este tipo de formación pero no se forma en clase se forma en actividades y por ello todo el concepto de formación socioemocional es muy, muy relevante el ejemplo es la alfabetización cuando un chico alfabetice van a ver cómo se va a correr toda la vida de la responsabilidad que tiene con sus amigos con sus cojeres con sus amigos esto ha traído afectaciones tremendas porque se redujo el tiempo del alumno en la escuela se dejó de lado la formación integral de ciudadanos se redujo las actividades escolares yo de veras me me reconozco a los sistemas que hacen deporte que hacen cultura que hacen jacatones y todo lo que hacen en estos eventos y lo hacen no como parte de un sistema educativo lo hacen por iniciativas por la costumbre que traíamos atrás pero el sistema educativo formal no reconoció este tipo de entidades se eliminaron las ciencias sociales la formación cívica el pensamiento crítico todo el acercamiento a los problemas sociales quedaron atrás y la enseñanza para saber hacer y aplicar descuidó mucho los saberes los métodos y el conocimiento sustantivo para el desarrollo creativo y el pensamiento crítico la que sigue después de la discusión que tuvimos con muchos académicos con muchos profesores y personas involucradas se concluyeron estos elementos el marco curricular común debe establecer la libertad del ser humano en la sociedad que esta libertad se puede lograr plenamente cuando existe bienestar el término libertad es decir todo mundo es libre sea pobre o sea rico pero la libertad de un pobre es más difícil que un rico por eso nosotros creemos que la libertad implica una equidad una sociedad de bienestar y no es el concepto de libertad nada más para que todo el mundo haga lo que quiera vamos a poder hacer las cosas de manera fraterna de manera colaborativa si todos estamos en una condición de bienestar es una condición una de las utopías que tiene el presidente López Obrador y que nosotros queremos construir en la educación por ello hay que sobreponernos a esta libertad de mercado que deteriora tanto las relaciones entre las personas y la competencia a muerte que es una de las cosas que ha deteriorado mucho a la sociedad se propone en cambio una formación robusta de los recursos del conocimiento los recursos básicos del conocimiento que le permitan a los jóvenes a tener un proyecto de vida con el principio de aprender aprender de por vida el marco curricular defiende la idea de que somos sujetos objetivos e interdependientes y propone reconocer el comportamiento ético y moral como mecanismo para definir aquello que con pleno respeto a los derechos humanos en la sociedad debe ser superior a la lógica del mercado o sea el respeto a los seres humanos y la equidad es fundamental su fin es contribuir a la formación de una nueva generación que desafíe los preceptos de la ideología del individuo egoísta por el ser humano que comprenda en su complejidad el contexto social económico y político donde se desenvuelve y haga uso del espacio de lo público como el principal escenario para construir un mundo más justo pacífico y sustentable esto son ya las conclusiones de la discusión que dan sentido a este nuevo marco curricular que estamos construyendo la que sigue de esta discusión descubrimos ocho paradojas que son las paradojas son aparentemente la educación se constituía con ciertos elementos pero paradójicamente teníamos otros resultados por ejemplo la educación sustentada en el desarrollo de las competencias para insertarse exitosamente en el sistema productivo mercado no estaba dando el resultado que estamos viendo como la vía ante esta paradoja la formación integral sustentada en la construcción de una ciudadanía productiva y responsable socialmente con recursos sociocognitivos para reforzar el acceso al conocimiento a lo largo de la vida o sea no solamente es buscar la chamba cuando tiene uno de su plan sino es ser productivo útil a la sociedad incorporarse a la vida útil en muchos campos que son necesarios pero el resto de la vida no solamente es el inmediatismo del presente la segunda paradoja era el papel del docente en el sistema anterior el docente era un ejecutor de indicaciones no se le preguntaba no se le ponía en discusión se le llegaba la instrucción de este es el nuevo modelo y el ponte a trabajar nosotros queremos que el docente sea el constructor del modelo educativo que se responsabilice y se haga parte del mismo por eso en la propuesta que hemos estado construyendo llevamos tres años discutiendo con profesores y estamos avanzando y ya tenemos estas ideas muy puntuales la tercera es que se había concebido una escuela aislada desvinculada de todos los problemas sociales y de la comunidad nosotros queremos una escuela abierta orientadora con comité de responsabilidad social y de salud como lo hemos expuesto para que sea una escuela como parte importante de la vida comunitaria en todos los sentidos en el centro urbanos más desarrollados más ricos aún en los más pobres necesitamos que la escuela sea un referente social no un espacio aislado el mérito como un mecanismo para lograr el reconocimiento es un concepto que aparentemente es muy positivo pero el mérito en desigualdad nos lleva a a la discriminación hay personas que tienen muchos méritos tenemos en México una desgracia hay muchos jóvenes que condiciones son muy difíciles han logrado tener doctorados estudios especialización mucho avance en su formación pero no tienen el mérito de ser de la clase social exitosa entonces tienen tenemos un y eso tiene resultados muy negativos por ejemplo exportamos a muchas personitas que tienen formación muy buena o muchas personas que van al extranjero formarse y ya no quieren regresar porque aquí no hay condiciones de desarrollo esa condición esa condición del mérito es equivocada queremos buscar a cambio que los jóvenes tengan la voluntad y conciencia sobre la importancia de aprender a aprender toda la vida de tal manera que contribuyan a la construcción de una vida más equilibrada en una sociedad más justa no en una sociedad desigual sino simplemente a tener el tener credenciales para tener trabajo no es válido quisiéramos que se incorporen como agentes integrantes de la vida social la que sigue la quinta paradoja es el la el desconocimiento y el deterioro del reconocimiento de los técnicos o sea nosotros tenemos todo un subsistema de formación técnica en dejeti en agropecuarios en los exites y el resultado es que estamos formando buenos empleados pero no se le reconoce con la calidad de técnicos y además salen a los 17 les cuesta trabajo conseguir un empleo y entonces tienen que esperar su periodo porque hasta los 18 los emplean algunos nos dan entrada en forma irregular al empleo y el técnico el valor que hemos dado a esta formación de carreras técnicas profesionales con la ley el CECITE no es reconocida socialmente y donde no se reconoce en el salario por eso queremos dignificar el trabajo del técnico que el técnico se reconozca en una sociedad en crecimiento como la nuestra tenga capacidad de ser un ente social que pueda tener bienestar o sea como se reconoce a un ser que trabaja en la vida productiva dándole bienestar o sea que pueda desarrollar una familia una condición de vida adecuada no que ahora el técnico es un buen empleado y si consigue si no pues la lógica del mercado a veces los deja sin empleo de esa manera queremos lograr y promover que nuestros egresados técnicos o egresados del bachillerato aún por pedéctico tengan reconocimiento social y sean salarios dignos y remuneradores para su condición de vida eso lo hemos estado platicando porque no vamos a estar de acuerdo lo que tiene que estar de acuerdo son los empresarios son los que están invirtiendo son los que tienen el papel de integración de la distribución de la riqueza y el presidente tiene mucha preocupación en sentido buscando incrementos de los salarios mínimos pero es un asunto que va más allá de un acuerdo de realmente dar al trabajador interese por su aportación a la vida productiva esto tiene que ver también con un término de la evaluación la evaluación de número sin decir que está ahí en el fondo se convierte en una cuestión perversa nos queremos hacer una evaluación formativa de trayectoria para que los estudiantes sepan dónde están sus debilidades sus fortalezas dónde pueden planear un desarrollo para mejorar y esto lo logramos con una evaluación formativa en el trayecto del curso no al final una sumativa ya te sacaste el 7 ¿por qué? pues sacaste el 7 entonces convierte el propuesto en irle el 7 para arriba no en resolver lo que necesita para ser una persona integralmente formada educación fragmentada la educación inicial la básica preescolar son proyectos fragmentados nosotros desde que llegamos a la Secretaría hemos peleado porque se reconozca la obligación del Estado que tiene de educar durante 23 años a los jóvenes para que se integre y se haga una secuencia formativa en este proyecto que le hemos llamado proyecto 023 de tal manera que en cada trago que van avanzando por eso el proyecto de secundaria contra el bachillerato es muy importante el proyecto del egreso de las secundarias que ustedes han desarrollado para que vengan a la prepa es muy importante y eso es darles esa conexión del desarrollo de su vida porque hoy salen de las secundarias y van a un abismo no saben que va a pasar salen del bachillerato y otro abismo entonces en lugar de hacer conexión a donde pueden realmente realizarse sabemos que no hay capacidad en las universidades ofrezcamosles capacitación para el trabajo desarrollemos capacidades técnicas suficientes para que puedan ser exitosos en la vida por eso proponemos en lugar de una educación fragmentada una educación integrada y finalmente la educación que impacta el estado privilegia la empleabilidad así es concebida la educación hasta estos días la competitividad promover la educación privada una lógica de mercado la pública no es suficientemente de calidad incluso muchos profesores que somos servidores en educación pública estamos buscando la escuela privada para ver porque es mejor la escuela privada que la pública yo me peleo con ellos porque hay que hacerlos el hecho que tengamos buenos alumnos en los planteles es un principio de la calidad de la escuela y no huyamos a que nuestros chicos y nuestras chicas puedan desarrollar esa calidad en los planteles por eso tenemos que buscar que la educación que imparta al estado forma personas capaces para conducirse como ciudadanos responsables por su salud su comunidad su medio ambiente y su bienestar en general en la sociedad la que sigue por favor esa es la propuesta general de lo que estamos desarrollando una escuela abierta y orientadora les recuerdo que dijimos que íbamos a empezar por la revisión de los contenidos que son los triángulos centrales y el diseño inicial que los profes ya le han llamado el diamante del conocimiento están los tres triángulos y los tres lados que son las ciencias naturales las sociales y las humanidades pero esto se ha ido completando con toda la formación socioemocional y circulado por los valores los valores la honestidad el derecho el reconocimiento a los débiles etcétera etcétera de tal manera que queremos hacer este diseño como un proyecto participativo que surja de los docentes de los directivos de las comunidades escolares y así está resultando desarrollar comunidad de aprendizaje entre pares nunca vamos a tener la capacidad para formar a todos los docentes en lo que necesitamos o sea en convertir al docente en una persona diferente reclama que el mismo profesor y profesora se pongan en el reto de compartir su conocimiento y ponerse retos de pares comunitarios vamos a ser todos mejores los mejores profesores en la mejor escuela y eso es un proyecto que queremos promover entre los docentes queremos que sean promover jóvenes protagonistas para la transformación social con capacidad creativa y pensamiento crítico eso es fundamental esto se soporta en un nuevo concepto de educación ya no la disciplina aislada sino la multidisciplina en el análisis de los fenómenos complejos como son realmente en todos los ámbitos y esto se ayuda mucho con la transversalidad del conocimiento ya no solo los entancos de la física la química la biología la metodología de las ciencias sociales que no enseñaba mucho este y así separado sino la integración de proyectos multidisciplinarios y transversales buscar un vínculo virtuoso entre la escuela el aula la escuela la familia y la comunidad que los la recepción de los beneficios que le estamos dando a los alumnos se refleja en su familia y en su comunidad queremos hacer una escuela comunitaria una cultura escolar para la paz la equidad la inclusión y sobre todo uno de los temas más graves que tenemos en el país hoy es el respeto a las mujeres queremos resaltar esta educación en los jóvenes es ahí en la juventud en los 15 a los 18 donde pueden entender que somos estrictamente iguales hombres y mujeres y que tenemos que tener el mismo derecho el mismo trato desarrollar pues esta nueva concepción de una relación entre entre géneros entre condición sexual es otra cosa por ello queremos incluso desarrollar la parte socioemocional van a ver ahorita en una condición muy especial de educación sexual integral la que sigue por todo el marco curricular común es deben de participar todos los actores del proceso y así lo estamos promoviendo tiene que ser un programa que desarrolle la base de habilidades conocimientos y de cultura no solo competencias habilidades que implica competencias laborales pero también conocimientos saberes que están en los conocimientos conceptuales categorías fundamentales y una cultura o sea eso se ha descuidado la cultura que es la cultura es saberse parte de una comunidad reconocerse como parte de un origen histórico para saber y ser orgulloso de donde de donde venimos y no decir estamos buscando algo nuevo algo ajeno a lo que es nuestra historia por eso el marco curricular su aportación filosófica busca una formación de las capacidades para enfrentar los retos que se presentan en la incertidumbre del futuro nadie está seguro de lo que viene otra pandemia otra guerra otra rebelión que va a pasar con las relaciones entre países en América los cambios han sido fenomenales hay nuevas formas de gobierno en todos los países de América latina estos son cambios que nos van a llevar a incertidumbres no conocidos queremos preparar a los jóvenes con la fortaleza de conocimiento de estabilidad emocional y de proyecto de vida que les permita enfrentar cualquier cosa y resolverlo o sea no le podemos diseñar tan fácilmente los futuros porque los futuros los que se definen ellos mismos por ello necesitamos hacer una sustentar el principio de la comunidad de bienestar y de integración solidaria como un aspecto fundamental y esto nos ha educado la pandemia la pandemia donde hemos establecido lazos de comunidad lo hemos logrado todos usamos el cubrebocas todos estamos respetando a los otros y eso es fundamental y hay comportamientos de los individualistas que dicen no yo no me contacto y yo no me pasa nada y son los que les han tocado más duro el fracaso y eso ha sido pues un entendimiento de que la sociedad es una instancia que debe ser fundamentalmente solidaria y comunitaria la que sigue por favor la los el desarrollo de esta propuesta ha sido de la reflexión colectiva de un nuevo paradigma entre dos que ha surgido de los docentes ha habido propuestas para su discusión y han estado sujetas a la discusión empezamos con contenidos ya tenemos un concepto de escuela nuevo es una cosa muy interesante y que apasiona pues seguir trabajando en este tipo de cosas hemos considerado que el grupo de edad no se debe de interrumpir en los 15 en los 17 sino buscar la educación hasta los 18 15 a 18 muchos van a seguir a los 18 por la pandemia pero aunque salgan a los 17 tenemos que darles opciones de formación hasta que puedan incorporarse a la vida productiva hay un espacio ahí perdido de los niños salgan a 17 y no entonces la idea es convertir a las escuelas a los centros de capacitación para el trabajo a los institutos de capacitación para el trabajo para que los jóvenes vean un espacio de formación y cuando no pueden entrar a la universidad o sea no todos entran a la universidad de nuestros egresados con certificados solamente el 38% tiene agreso a una universidad que pasa con el resto hay que ocuparnos de ellos y ofrecerles alternativas de formación laboral desde la escuela y en ese periodo entre los 17 y los 18 para que puedan tener plena capacidad de incorporarse con fuerza a la vida laboral hay que pensar la educación y la sociedad no la educación separada de la sociedad y ser a los 18 niña o niño con capacidad técnica productiva con formación para incorporarse a la vida universitaria es fundamental para el proceso educativo estos son los fundamentos del marco curricular común la que sigue queremos que el marco curricular común sea una parte común general para todos los chicos y chicas en los que se han o sea hoy desafortunadamente hay una oferta en Conalepa hay otra oferta en Degete hay otra oferta en los propedéuticos de bachillerato general queremos unificar esto porque tienen el mismo derecho a tener lo mismo y todos en la mejor calidad en la mejor condición por tanto esta parte que habíamos iniciado con los tres primeros semestres ya ahorita van a ver como hay algo más ya tenemos un marco curricular como que define los los aprendizajes que debe tener todo joven de 15 a 18 completamente y esto debe de ser una dinámica que se promueva en su superación permanente la participación activa de todos los sectores escolares y comunitarios es una cuestión que tenemos que estar evaluando constantemente no vamos a acabar y ahí se acabó y a ver quién nos viene a cambiar nosotros mismos tenemos que tener la responsabilidad de estar evaluando constantemente si vamos bien si nos equivocamos si podemos mejorar las cosas y por eso estamos trabajando una concepción de definición de la Corte Secretarial con los dispositivos generales fundamentales pero la revisión permanente de lo que hacemos en el aula y en la escuela lo que sigue por favor estos son los principios de la nueva escuela mexicana que ustedes bien conocen que ha sido difundido desde el origen de la administración y es la base de lo que nos ha permitido integrar la reforma curricular estamos en una discusión muy fuerte con educación básica porque queremos que sean estos principios los mismos que nos construyan al bebé nacido al preescolar al niño de primera primaria desde las fases de primaria que deben ser claramente entendidas de acuerdo a su desarrollo personal la secundaria y el bachillerato comento la identidad por méxico responsabilidad ciudadana con el principio de honestidad como fundamental pero todos los principios de valores son relevantes para esta responsabilidad ciudadana buscar que todos estamos buscando siempre la transformación de la sociedad no es un planteamiento revolucional no quiero que tomemos el gobierno para tengamos no es una transformación o sea la vida como la naturaleza evoluciona y evoluciona para mejorar si nosotros planteamos esta concepción de los jóvenes vamos a buscar siempre que estos sean partícipes de la transformación de la sociedad por donde ellos lo van a resolver quienes van a plantear las alternativas pues lo propondrán los partidos políticos los grupos intelectuales pero nosotros tenemos que abrirle la capacidad a los muchachos y a las muchachas para que puedan desarrollar estas decisiones y no esperar a ver que nos vienen porque generalmente no es que así mandaron así hicieron y no queremos que sean partícipes de la transformación de su sociedad respecto a la dignidad humana la interculturalidad todos aunque seamos buenitos o seamos negritos todos tenemos un origen intercultural somos parte de un mestizaje que ha surgido durante toda la historia de nuestra vida de nuestra nación y tenemos que pues entendernos como interculturales porque todavía hay comunidades que tenemos que incorporarlas en los mismos derechos de equidad y condición de vida no porque sean indígenas vamos a considerarlos como reservas de conservación como indígenas cualquiera tiene que llegar a los mismos derechos a la misma circunstancia de la educación y de su desarrollo social tenemos que buscar una cultura de paz no hay más que decir urge la cultura de paz en nuestra sociedad y el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente la que sigue la trayectoria de los 23 que está marcada nosotros en el bachillerato tenemos tres formas de participar con el bachillerato general presencial o en línea o a distancia el bachillerato tecnológico y el profesional técnico pero tenemos que tener claro que el destino de nuestros egresados es el ámbito laboral donde deben de tener formación continua permanente es donde propongo esta idea de que aunque salgan tenemos que seguir ofreciéndoles capacitación en el marco de la innovación tecnológica que es tremendamente rápida por eso hay educación dual todos que se vayan a la licenciatura que se vayan lo más fortalecidos posible y obviamente muchos que sigan en la formación para el trabajo para desarrollar sus capacidades técnicas por ello proponemos el reconocimiento del nivel de tecnólogo como un nivel de profesional que merezca una aportación de su salario adecuada en la vida social la que sigue esos son los recursos que pensamos son los fundamentales en que podemos mejorar para ser mejores siempre saber leer y escribir tener el vicio de la lectura saber que la lectura es fundamental porque es el acceso al conocimiento y en eso está la comunicación saber escribir la escritura ha sido fundamental para que la humanidad se desarrolle y tenemos que buscar superar la simplificación de la escritura lo que nos ofrece un celular es la simplificación de la riqueza que tiene nuestro idioma nuestro idioma el español mexicano es uno de los idiomas más ricos de la humanidad incluso más que el español ibérico el español mexicano ha aportado con sus propios lenguajes una gran cantidad de recursos de comunicación que lo hace un idioma excepcional y el idioma nos integra como nación pero nos integra como nación desde la fuente de diversas lenguas originarias y eso hay que reconocerlos hay que darle su lugar todos nuestros jóvenes que lo puedan hacer deben ser trilingües si tienen lengua originaria hay que desarrollar la fuerza con esa lengua todos deben tener debemos tener un español mexicano de desarrollo fuerte consistente y una lengua extranjera para tener comunicación con el resto del mundo ese es el propósito del área de comunicación pero cuando lleguen a los 17 18 que no hagan lo mismo que hacían en primaria o secundaria necesitan tener más capacidad para desarrollar su inteligencia y aportar con la escritura ideas propias o sea eso es un reto porque ahora saben hacer resúmenes saben repetir textos los que bien lo hacen pero no todos tienen esa capacidad yo cuando doy clase a nivel de licenciatura veo a los chicos yo doy clase el tercero y quinto semestre de la licenciatura me espanta como no saben no saben y digo cómo van a querer sacar la licenciatura o hacer una tesis profesional entonces pues hay que buscar cómo llevamos este nivel de comunicación justamente a nivel de los 18 es uno de los rezagos más importantes el tener la capacidad de abstracción es una de las capacidades del ser humano que ha recogido desde todo su evolución como ser humano el hecho de observar desarrollar una hipótesis buscar cómo mejorar eso lo llevó al sedentarismo o sea las tribus aquellas que andaban cuando vieron que una planta crecía que podía seguir creciendo y podía seguir produciendo ese modelo lo llevó a aplicar unos principios fundamentales de la vida de la naturaleza y se convirtieron en sedentarios y reconocieron que el fuego y que la rueda y que todas estas cosas son inventos mágicos pues hoy los inventos están surgiendo día a día no sé si vieron la foto que tomó el observador este allá que está en el cielo de una fotografía verdaderamente impresionante que ante el presidente Biden la presentó son avances tecnológicos que día a día nos sorprenden ¿no? este observatorio que fue lanzado hace apenas un año ya está generando información nueva y eso va a llevar a avances tecnológicos impresionantes como lo fue el hecho de la comunicación en la guerra que hoy nos tiene a todos en la posibilidad de comunicarnos entre nosotros a cualquier parte del mundo yo puedo escribir a mi amigo en China o a mi amigo en España o a mi amigo en cualquier parte del mundo le pongo a estar mandando mensajes incluso a veces con menos costo antes costaba hacer una llamada telefónica y lo pensaba uno y organizaba muy bien ahora ya estoy te mando un emoji para desearte felicidad desearte buenos días y entonces la información se ha convertido en un problema pero todo esto surge de una idea del pensamiento en abstracción para generar modelos y desarrollar proyectos específicos que mejoren la vida del ser humano pensamiento abstracto los griegos nos enseñaron a medir a observar y a ver los movimientos a ver diferentes formas de organización de las estrellas y después fenómenos que nos ayudaron a pensar y no fue hasta el siglo XVIII que los observadores de las plantas y de los animales empezaron a hacer clasificaciones las taxonomías empezaron a encontrar hechos comunes fíjense hasta el siglo XVIII y eso nos llevó a una una este cuestión de avance tecnológico que ahora día a día hay que estar atento porque los avances vienen y vienen cómo podemos hacer que el joven se adapte y no se someta se adapte y se desarrolle con esta tecnología para que podamos desarrollar una humanidad más consistente más desarrollada con mejores condiciones de vida y esto es el pensamiento en abstracto que se convierte después en pensamiento matemático no aprender las matemáticas en la retalía que nos lleva de los números reales y proporcionales y todas las cuestiones al álgebra la trigonometría y a ver apréndetelo en memoria para qué sirve no sé tú aprendes nosotros queremos hacer unas matemáticas que desde la entrada al salón sepan cómo es importante medir identificar el número con un fenómeno y eso llevar a ser atractiva las matemáticas a quitarle el terror a las matemáticas un alemán me dijo si lo logras vas a ser historia en la humanidad porque todos aborrecemos las matemáticas y después nos damos cuenta que son útiles y entonces muy poquitos desarrollan esas capacidades si todos tuviéramos ese deseo por entender el papel del pensamiento abstracto en la solución de nuestros problemas les aseguro que vamos a avanzar mucho este es uno de los recursos de sociocognitivos que nos deben llevar a fortalecer nuestras propias eh eh condiciones de vida para el desarrollo social ahora todo esto si no sabemos para qué lo hacemos para qué proyecto estamos trabajando nos sirve entonces queremos desarrollar esto a partir de lo que somos en este momento ¿por qué somos lo que somos? pues tenemos una historia ¿por qué hoy la gobernadora María Eugenia es gobernadora en una condición como mujer como panista porque tenemos un desarrollo social un desarrollo político un desarrollo democrático que es parte de una historia no es un accidente no es que se perdió con corrales no es porque cuesta mejor ¿no? es porque hay una historia y le da derechos a las agencias a los partidos a defender y no todos tienen la misma forma de hacerse entender con la población ¿y qué qué tiene que estos señores sean del pan y yo de morena? hay que trabajar juntos y hay que trabajar juntos en un proyecto porque la historia nos va a condenar si no lo hacemos y ese proyecto es tener conciencia histórica todos debemos construir ahora para el futuro y eso en los niños y las niñas es fundamental como un recurso sociocognitivo no la historia de memoria o sea no tiene caso que se aprendan pero además no hay forma de hacerlo imagínense si nos metemos a cualquiera de las guerras de los hechos éticos de la humanidad podemos tener mucho tiempo dedicado a eso lo que queremos hacer es que nada más se ubiquen en qué momento viven por qué son lo que son ahora de dónde vienen sus condiciones actuales y qué necesitan hacer para mejorarlas en este principio de transformación social y eso es conciencia histórica hemos discutido con los profesores este tema es una de las áreas nuevas en los planes de estudio porque no vamos a hacer historia como siempre los historiadores clásicos nos han reclamado esto finalmente la cultura digital es muy fácil tener condiciones para desarrollar el conocimiento a través de la cultura digital todos estamos conscientes de ello y queremos que desde los niños no aprendan ofimática o windows no qué es la cultura digital seguridad ciudadana responsabilidad del manejo de la información en estas cosas llegan infinidad de cosas o sea y hay que saber cuando veo una cosa borrarla porque pues es una barbaridad y no retransmitirla porque generamos eso es responsabilidad ciudadana entonces tenemos que buscar eso como una condición fundamental después están las ciencias naturales las ciencias sociales como elementos del acceso al conocimiento que ustedes deben de tener claro ya no son áreas específicas las asignaturas por disciplina sino cómo vamos a entender los fenómenos complejos en todos los ámbitos en la naturaleza en la sociedad y en el ser humano finalmente a los alumnos queremos enseñarles filosofía filosofal no una filosofía que también es de memoria todo es involucrados en el conocimiento la condición del bienestar emocional es importante por eso estos cinco factores que es la colaboración ciudadana el respeto a la salud la educación sexual integral la actividad física deportiva y las artes como expresión de un joven que tiene que tener fortaleza en estos elementos les vamos a repartir esta presentación aquí en estos puntos están las definiciones escritas no se las abro porque son muy grandes pero ahí pueden ustedes verlas en detalle el principio de transversalidad es importante en la formación de este marco curricular común los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento deben relacionarse a través del conocimiento de la transversalidad no siempre se puede aplicar la transversalidad no es una conducta de la fuerza pero si es importante saber dónde el conocimiento de la naturaleza nos lleva a hacer el conocimiento de la sociedad incluso el bienestar emocional por eso la transversalidad es muy importante en el desarrollo de los seres humanos la evaluación es fundamental si no evaluamos no mejoramos y no solo evaluamos al niño nos evaluamos en las aulas en el colectivo docente en la escuela en el sistema educativo y en la comunidad este es el perfil del docente es un docente diferente especial complejo pero hemos logrado que los docentes acepten esta nueva condición y se pongan en un proceso de adaptación y de formación permanente ¿cuáles son los elementos fundamentales del marco curricular? vamos a ir a un ejemplo esta es la estructura curricular del bachillerato tecnológico que los elementos que hemos definido están ahí identificados la comunicación en la primera línea el pensamiento matemático ¿qué características tienen? hay una condición que les preocupa a muchos docentes mi condición laboral se va a sostener igual voy a seguir cobrando lo mismo en las aulas hemos tratado de adaptar que todos los contratos de los profesores no se alteren lo que vamos a cambiar es su perfil y vamos a cambiar su formación para que puedan desarrollar en lugar de química ciencias naturales pero todos los de química física biología van a ser profesores de ciencias naturales necesitamos ponernos a trabajar para que sepan integrar lo que ustedes ven ahí como la materia y sus interacciones las reacciones químicas en la conservación de la materia la formación de nuevas sustancias la conservación de la energía en su interacción la energía en los procesos de vida diaria ecosistemas y finalmente organizamos la estructura y les estamos dando la tarea porque ha surgido en la discusión cómo esto se refleja en las profesiones y en los campos de aplicación en la medicina en la farmacia en la ingeniería lo mismo en la ciencia social se ven los fenómenos complejos pero se tiene que terminar orientando al joven de cómo puede ser un buen economista un buen abogado un buen gobernador un buen secretario de educación son parte de la sociedad los que participamos en la vida política para lograr estos propósitos y el ser humano es indispensable que se entienda como tal como un ser responsable de los demás de su propia vida y del respeto entre todos nosotros ese es el proyecto de de aquí está la diferencia tiene 123 horas el marco curricular común de lo que antes era el plan de estudios 18 de currículum ampliado 6 de asignaturas propiedéticas y se conservan las horas de formación profesional de tal manera que no se descuide esto las estructuras son la propuesta del bachillerato tecnológico con la del bachillerato general estamos viendo cómo nivelar esas dos horas que hay de diferencia recuperando el área de ciencias sociales un poco más de tiempo todos tenemos currículum ampliado dedicando a el emocional en 20 horas las propiedéuticas son las que tenían y el componente laboral queremos recuperar en este que es el modelo de bachillerato general se los vamos a repartir para que vean con más detalles se tiene que vaya 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 se me permite doctor agradecer sin duda este esta exposición yo creo que se quedarían los compañeros directores de los subsistemas para seguir este ahora sí que intercambiando algunas opiniones con ustedes que nos parece extraordinariamente importantes porque son cambios sustantivos que sin duda ya están a la puerta de la esquina y que vamos a tener que nosotros aquí implementar muchísimas gracias tengo que retirarme la invitación de la gobernadora a otra unión pero agradecerle doctor siempre su su ahora sí que su sabiduría y su orientación en este importante tema como es la reforma o los cambios que se están ya proponiendo a nivel nacional con relación a la educación superior que sin duda está vinculada con la básica que es también otro tema que se estaba ventilando a nivel nacional en el cual hemos estado participando a través de los funcionarios respectivos tenemos cuenta agradecerle su presencia a Chihuahua decirle que se le estima se le respeta y sobre todo se le aprecia porque su talento y su capacidad siempre será una orientación setera de nuestro trabajo gracias gracias doctor y una disculpa pero tengo que retirarme se quedan trabajando gracias aplausos aplausos Entonces, pero ya esta es la parte final, digamos, esta es la propuesta del marco curricular común en el periódico. Les quería comentar que estamos recibiendo las propuestas para que los jóvenes del periódico, del manchilado general, incrementen su tiempo en formación para el trabajo, para tener más habilidades para que puedan incorporarse a la vida laboral, terminando el manchilado. Pero todo lo demás es similar. Hay una diferencia en ciencias sociales que vamos a ajustar para tener un buen entendimiento. Pero la idea es que esto ha surgido de la discusión con los profesores, profesoras, y es la situación que nos permite decir que tenemos un logro de un consenso nacional. Estas son las horas, el analítico de las horas del componente curricular en el bachillerato general. ¿Y en qué estamos? Hemos elaborado la propuesta, se han discutido en planteles, ha habido diálogos con directivos y docentes, se han sistematizado las propuestas, eso en un proceso nacional participativo muy fuerte y muy importante. Estamos discutiendo con los profesores, y eso fue una de las actividades que tuvimos ayer. Discutimos con los directivos de todos los colegios de bachilleros y responsables académicos. En una reunión, ¿cuántos? Estuvieron un ángel, 300, 300 personas discutimos las progresiones. Las progresiones son el diseño de estrategias de aprendizaje que integra categorías, conceptos, y relaciones más simples a lo más complejo para construir en el ámbito de una multidisciplina. O sea, ya integramos el conocimiento en fenómenos complejos, como la naturaleza y la sociedad. Serán los programas de desempeño en el aula, en la escuela, que sustituyan a los programas temáticos. O sea, estos van a ser nuestros programas de trabajo. Pero cada profesor va a desarrollar un programa de trabajo en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y es donde está el ámbito de autonomía curricular. Sobre la base de los conceptos, categorías, relaciones, del conocimiento, el profesor va a aportar la forma, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus condiciones reales, la forma como va a alcanzar con estrategias pedagógicas el logro de las metas de aprendizaje. Obviamente, esto va a ser apoyado, va a haber una plataforma de acompañamiento para que todos los profesores que tengan una propuesta en la suma, y todos los que quieran recibir y escuchar sugerencias, ahí las encuentran. De tal manera que el conjunto de docentes de toda la educación medio superior, ya no se van a separar por subsistemas, sino van a ver con ALEP que hace los de DGB, los de CICTEC, etcétera, para que estemos integrados en una misma dinámica de formación. ¿Qué sigue después del plan? Esto nos lleva a la aprobación del acuerdo secretarial, y este acuerdo secretarial nos conduce a una dinámica de trabajo de un año, que es la formación docente, para poder dar los recursos de cultura, de conocimiento, de desarrollo profesional, para que los profesores puedan empezar el primer semestre en agosto de 2023. Todo este año vamos a capacitar, vamos a aprobar. Ya de hecho, nosotros no tenemos proyecto piloto, porque sería muy complicado por la diversidad de subsistemas. Pero ya los profesores, muchos profesores, ya están con la discusión poniendo práctica esta forma de enseñar. La idea es integrar todas las experiencias de aplicación y desarrollar todo lo que se inició en 19, ya en una propuesta concreta, como la están viendo. En cada área tenemos un documento amplio, como un libro, cita, recomendaciones, bibliografía, y esto se convierte en documentos sintéticos y finalmente en las progresiones específicas. O sea, es un material más rico que cada docente va a poder consultar para la impartición de sus cursos. Estamos buscando acuerdos con la industria editorial para el apoyo de materiales, porque hay necesidad de muchos materiales nuevos que no existían. Entonces, vamos a trabajar con ellos para que desarrollen sus habilidades y su capacidad empresarial para que tengamos textos buenos, bonitos y baratos. O sea, la idea es que nosotros no tenemos textos gratuitos, solo en telebachillerato comunitario, pero sí queremos hacer que todos los libros que se produzcan sean accesibles a todas las personas, incluso construir bibliotecas. He encontrado con tristeza que no todas las escuelas tienen bibliotecas. Ya incluso estamos buscando un acuerdo con el Fondo de Cultura para que veamos en las escuelas de mayor vulnerabilidad instalar al menos una colección de libros para los jóvenes. No libros para estudiar, sino libros para hacer cultura en general. Queremos desarrollar el trabajo colegiado, formar academias, desarrollar eventos de discusión. Durante todo este año vamos a tener mucha actividad para poder conocer los problemas que nos han planteado dos profesores en esta dinámica de aplicación de la reforma curricular. Esto fue entregado a los secretarios y secretarias de educación el 24 de junio y les pedimos que en la CEPEMS se discutiera. Yo les propongo que lo discutan, que hagan una de esas sesiones de 16 horas. No, yo sugiero que se organicen, hagan una dinámica de discusión para que emitan su juicio y su opinión. No queremos que el acuerdo secretarial deje de escuchar con atención las observaciones que nos vengan de las autoridades educativas de todo el país. Es la primera vez que se hace una cosa así. Institucionalmente la autoridad educativa va a poder opinar sobre la reforma antes de publicarse. Y entonces vamos a ver si están de acuerdo. Yo lo que he percibido es que hay un acuerdo general, un acuerdo común porque los hemos incorporado, los profesores han sido los que han construido esto, incluso en instituciones privadas, instituciones autónomas, están siguiendo el modelo que estamos construyendo. Con esto termino la presentación y les pido al menos unas dos o tres preguntas, porque sí tengo que seguir trabajando aquí en Chihuahua. Muchas gracias. Abrimos el espacio entonces para dos preguntas, o tres. ¿Algún de los directores generales o de los directores académicos? Muy bien. Socorro Olivas, subsistema de Televachato, prepa abierta. Gracias. Buenas, buenos días a todos otra vez. Doctor Arroyo, sí vemos de veras una gran oportunidad para trabajar en pro de los jóvenes de 15 a 18 años. en cuanto a mejorar la preparación que, por obligación constitucional, tenemos que ofrecer a estos jóvenes. Hay situaciones particulares, si ustedes gustan, al menos desde el sistema que yo represento, que son los televachilleratos y particularmente los televachilleratos comunitarios. Seguramente se da en todo el país la situación de las categorías o de las plazas que les ofrecemos a nuestros docentes, porque hasta donde sé, las plazas corresponden a profesores de asignatura B, de medio tiempo, de medio tiempo, de 20 horas o de una mesa. Mandar a esos profesores hacia las comunidades, al menos en el estado de Chihuahua, tan lejanas y tan incomunicadas, lo resulta un tanto complicado, inclusive porque no podemos crear con esto una estabilidad o una manera de que los maestros se atienden a vivir en las comunidades, porque van de otras comunidades. Entonces, que ellos puedan sobrevivir dignamente con el salario que les estamos condenciendo, pues es complicado. Sé que, al menos lo has escuchado en otros foros en donde la misma Secretaría o la misma Secretaría de Educación Pública está pensando en una forma de resolver esta situación. Y además, los sindicatos que nosotros tenemos aquí, que son dos, pugnan mucho por una recategorización, o bien un aumento en los nombramientos de sus plazas, es decir, un crecimiento, no tenerlos a 20 horas semana a mes. Y esto hace o ha estado provocando una movilidad de nuestros docentes que nos complica mucho, sobre todo la capacitación en ellos. A mí sí me gustaría saber si hay algo, algún proyecto para solucionar esta situación de las plazas a recategorizaciones de nuestros docentes. A ver, yo quisiera separar, todo el proyecto académico que se planteó tiene que tener su lógica, su evolución, y me gustaría que lo estudiaran, que lo trabajaran, en términos del proyecto académico. Todo lo que implica la relación laboral, como lo dije al principio, es otro aspecto, otra cuestión. Lo estamos atendiendo, tenemos conocimiento pleno de las dificultades de un profesor de la ansiedad. Tenemos que enfrentarlo con una propuesta que tenemos que hacer frente a la Secretaría de Hacienda. Pero esto no tiene que ver con el proyecto curricular, por favor, porque si no, nos metemos en reservaciones. Entonces, yo les sugeriría que hicieran una nota de observación de todo lo que implica la parte laboral. Lo estamos recogiendo. Así como con CECITES, colegios de bachilleros, estamos enfrentando la problemática de necesidad de recursos, de infraestructura, de cuestiones laborales, toda la promoción, las clasificaciones. Entra esto ahí. Entonces, queremos hacerle a la Secretaría de FINA un planteamiento para que lo presente a la Secretaría de Hacienda puntualmente. Lo único que cita, lo tenemos en perspectiva, lo tenemos en idea de poder mejorar las condiciones. De todos los docentes, hágame una nota de cómo ve usted el problema aquí. Y no solo me plantea el problema, denme soluciones, propuestas de solución. De tal manera que yo, si le doy tiempo completo a un cuate que se va a tener que ir a Panalachi, pues igual no me va a aceptar el tiempo completo, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, es un asunto muy complejo de cómo incluso ubicar personas de la comunidad que puedan ser docentes. O sea, no solamente de estabilidad y mejor salario, sino personas que de la comunidad puedan ser nuestros docentes. Y eso tiene un trabajo más complejo y más amplio. Entonces, les suplico esa forma de comunicación en ese sentido para que podamos entablar junto con Daniel Hernández y a través de Silvia Ángela esta lógica y de Ángeles que tiene en su cargo el sistema de este elevación a la comunidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Yo quiero hacer una segunda pregunta, si me permita, doctor. Quizá para usted o para Silvia, si para esta retroalimentación que necesitamos mandar de parte de Chihuahua sobre esta propuesta, y yo coincido que creo que serían cuestiones de, pues sí, de forma y de fondo, pero solamente cuestiones, no ninguna reparación mayor, lo diría así. si hay un formato o es libre. Es libre. Gracias. Es libre. Yo sugiero, si ustedes ven la presentación, tiene primero un concepto general de la integración de la parte socioconjetiva y la parte socioemocional. Cuando está el balón presentado de manera integrada. Ahí tienen todos los elementos. Esa es la primera forma de observación. Si están de acuerdo en ese aspecto, bueno, hay que ver si hay observaciones específicas. Y después de ahí, se van al diamante del conocimiento que es lo sociocognitivo, para hacer comentarios sobre la forma de enseñanza, que es la parte de todo planteamiento que nos lleve a cambiar la educación disciplinaria por la multidisciplinaria y transversal. Y ese es uno de los temas de mayor cumplimiento. La otra es cuando bajen a la progresión. Ha habido muchas observaciones. Ayer, el colegio de la educación nos dio aportaciones muy importantes, no de los contenidos en sí mismos, sino de la forma en que podamos hacer llegar con mayor facilidad la formación a los profesores, el acceso a la comunicación, la comunicación entre pares, no solo en un instituto territorial a nivel nacional, con páginas de acompañamiento. Son cosas que tienen que ver ya con la operación. Entonces, pueden dividir aspectos de contenido o aspectos de forma de trabajo. a ustedes deberán ser imaginativos y creativos para buscar estas aportaciones. Bueno, pues, no habiendo más preguntas, hay que tomar un acuerdo porque se ven sin acuerdos o no. Es como si se requiere, ¿no? Es como se ven sin burritos. Agradecemos mucho. nada más que el doctor no pudo tomar aquí todos los demás. Así que los aprovechaba. Oye, incluido a... A ver, hay que, señores directorios generales, directores académicos, hay que tomar las providencias para nosotros hacer esta propuesta por subsistema. No nos da el tiempo de hacerla de manera conjunta. Y yo veo una riqueza que la hagamos por subsistema. Los 13. Y Gloria, desde luego que nosotros haríamos el trabajo de ver si hay repeticiones, etcétera, hacer como el formato único. Pero les pediríamos por favor que... Ya no ha trabajado mucho, aparte de decir, Gloria, no hay aquí directores de planteles y maestras y maestras que no la conozcan. Entonces, no sería un tema así como que vamos a empezar a leer y hacer comentar. Pero antes coronar todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años, ¿verdad? Y pues yo creo que ese sería el acuerdo. Hagámoslo por subsistemas, entreguémoslo a Gloria, porque lo tenemos que mandar a van el 29 de este mes, a finales de este mes. ¿Verdad? Adelante, lo que nos apura ahorita es integrar el acuerdo socialitario. El acuerdo socialitario tiene la concepción general de esta pelota de operación que tiene que tener la nueva educación medio socialitaria. Se define un componente fosocognitivo, el componente socioemocional y la integración a través del concepto de valores de manera integral. Los principios de la escuela mexicana, de la nueva escuela política. Eso nos va a dar el nuevo concepto de educación medio superior. En el acuerdo secretarial no van los detalles de las progresiones. Entonces, les podemos dar dos momentos. Uno, una opinión y percepción general del modelo integral. Eso, para, si la estoy regando y en lugar de comunicación quieren llamarle de otra manera o pensamiento matemático, o sea, ha sido muy discutido, incluso hemos cambiado, ahí donde dice ciencias naturales, ya le aumentamos ciencias naturales, experimentales y tecnología. ¿No? En la realidad, todo eso por aportaciones que hemos recibido. en este concepto general para el acuerdo secretarial va a ser más fácil la discusión íntegra. Y después, tenemos todo el año para corregir, mejorar, afinar las progresiones y los programas específicos. Entonces, lo que es muy importante cuando llegan a la parte de los puntos para abrir definición, ahí está la definición de las grandes áreas que tienen que integrar la coro secretarial. ¿No? Les voy a decir en esta, en eso, ¿no? si, a ver, a quien tiene la compensadora, si le picas uno, cualquiera, o un puntito verde, un puntito verde con tu cursor. Ahí está, ahí salió, repicó comunicación y ahí está la definición de comunicación. Lo que yo me lo expliqué verbalmente, ahí está por el piso. Y eso es lo que va en el acuerdo secretarial. Sí, es un hipervínculo que están ahí. Se puede seguir en la definición o regresar a los puntos, etcétera. Pero ahí están las definiciones. ¿Qué es eso? Me sería muy útil su acuerdo, su aprobación o su corrección. Y ahí quedan. Ya lo que son todos los contenidos específicos que se desprenden de ahí, que son las progresiones y los programas de trabajo en aula, eso tenemos todo el año para desarrollar. ¿De acuerdo? Y eso hará más fácil esta aportación de todos. Me dice Gloria que entonces adelantemos puesto que va a ser más acotada la tarea sobre el fundamento como puede ser como mejor sobre la parte fundamental general. Me dice Gloria el 20, que lo podamos entregar el 20 de julio. por subsistemas. Y ella se compromete a hoy entregarles la liga para que la tengan completa por si alguien no la tuviera. ¿Ya la tiene? Ya la tiene. Ya la ha pusido en cada uno de los correos. ¿Al cual se está en el barrio? ¿Al adentro ya está en los dos dos? Entonces señores directores sirve que se me van los de vacaciones un poquito ya más descargados y si lo entregamos el 20 de julio que le metamos un poquito de acelerador pero sobre esta parte general que nos insiste el doctor nos le permite a ellos sacar el acuerdo secretarial y tenemos todo el año para allá la parte de las materias de los contenidos de las progresiones y ahí quizá con un poquito más de tiempo la revisen. Muy bien. A favor del acuerdo ¿Dónde hacen con la cara que sí? Nomás hay que votarlo. Muy bien. 20 de junio Gloria Julio ya saben que les estará insistiendo. Bueno como el subsectorio también tiene agenda dos asuntos generales antes de que sea a las 11.30 El primero vamos a hacer la foto oficial quienes están aquí sentados no se levanten nos pondremos todos detrás de ustedes porque es así mucho más práctico y sale la batalla de sacramento atrás como recuerda no se me muevan ese es el primer acuerdo digo el primer asunto general el segundo aparte de agradecerles a todos desde luego al doctor Juan Pablo Arroyo pues ha sido como lo dije al principio como lo recomendó el secretario González Monten una sesión histórica de lujo para nosotros un honor tenerles aquí a toda la directora general a Silvia a Daniel doctor Juan Pablo Arroyo y Gloria quería que la reunión fuera ayer pero pues ya en la agenda no se pudo porque lo hacemos hoy porque ayer fue su cumpleaños entonces después de la foto le vamos a partir un pastel y se pueden llevar ustedes su rebanada de pastel en honor a nuestra coordinadora general de la CEPES que lo programa todo también hasta el cumpleaños coincidió aquí por lo pronto vamos a dar un aplauso a Gloria de felicitación de que la queremos mucho la apreciamos mucho evaluamos siempre su trabajo y pasemos a la de que la